Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este su canal El día de hoy vamos a ver la hegemonía conservadora Uno de los periodos más importantes de la historia en Colombia Bueno, estamos con la hegemonía conservadora Como objetivo tenemos reconocer el desarrollo histórico de Colombia en el periodo de los inicios del siglo XX Y como conceptos claves, Partido Conservador, Separación de Panamá, Rafael Reyes, Masacre de las Bananeras, la Misión Gémeres, el Banco de la República y el CAF Bueno muchachos, ¿qué fue la hegemonía conservadora? La hegemonía conservadora ha sido un periodo de la historia republicana de Colombia Va de 1904 a 1930 Y se caracterizó por el monopolio del poder político por parte del partido conservador Y a su vez también un poder muy fuerte por parte de la iglesia católica Vamos a tener aquí tres fases importantes para ver Primero los antecedentes, segunda instancia el quinquenio de Reyes y en tercera parte la hegemonía en pleno Como tal la hegemonía conservadora se divide en dos El quinquenio de Reyes y la hegemonía en pleno como tal Bueno, como antecedentes tendremos primero la fundación del partido conservador en 1849 Pues por Mariano Espina Rodríguez y José Eusebio Caro En respuesta a la fundación del partido liberal en 1848 Y bueno, esto nos va a llevar al gobierno de la regeneración entre 1886 y 1899 Como respuesta al Olimpo Radical Que fue el gobierno de los liberales entre 1863 a 1886 En esa regeneración también vamos a tener importantísimo La constitución política de Colombia de 1886 Que va a durar más de un siglo gobernando o dirigiendo el país Y que va a ser planteada por un presidente muy importante Que va a ser Rafael Núñez Un gobierno de coalición entre liberales y conservadores Pero caracterizado más por el corte conservador Luego tendremos la guerra de los mil días Un conflicto sangriento que devasta a nuestro país Entre 1899 y 1902 Dejando aproximadamente entre 100.000 a 300.000 muertos Y finalmente esto debilita al país Y nos deja a portas de la separación de Panamá Dada en 1903 y reclamada por Estados Unidos Y como lo vemos en la imagen El presidente Theodore Roosevelt La primera fase de este periodo De la hegemonía como tal Va a ser el quinquenio de Reyes Del presidente Rafael Reyes Entre 1904 a 1909 Este se caracterizó por ser un gobierno progresista Que estimuló mucho la economía Estimuló la industria Y tuvo avances a nivel de infraestructura Su lema Paz, concordia y trabajo Menos política y más administración Él plantea dos problemas fundamentales para Colombia Primero La falta de desarrollo de las vías de transporte En este caso Él va a expandir La red ferroviaria de Colombia Y también la red vial Y en segunda instancia La ausencia de un sistema bancario moderno Estos intentos modernistas Pues no gustaron a las élites gobernantes del país Y sufrió por eso una fuerte oposición Así que pues Este boyacense Implementa una dictadura A partir de 1905 Para poder gobernar por decreto Y así también genera una asamblea nacional Para reformar la constitución del 86 Sin embargo Sus opositores continuaron La oposición Por periódicos Por voz a voz No lo dejaron gobernar Y él pues plantea su renuncia en 1909 En algunos aspectos Se indica Que la hegemonía conservadora En realidad Comienza a partir de este año Porque el gobierno de Reyes Veó un gobierno de coalición Entre liberales y conservadores La hegemonía conservadora En pleno como tal Tendremos a estos presidentes Primero Después de Rafael Reyes Va a venir Carlos Eugenio Restrepo De 1910 a 1914 José Vicente Concha El bogotano Bogotano De 1914 a 1918 Marco Fidel Suárez Antioqueño De 1918 a 1922 Pedro Nelo Espina Bogotano De 1922 a 1926 Y el tolimense Miguel Abadía Méndez De 1926 a 1930 La renuncia de Reyes Sus opositores Esta renuncia La hicieron por medio De un movimiento político Llamado la Unión Republicana Volvieron a convocar Una asamblea En 1910 Y modificaron La constitución A partir De estas modificaciones Entonces tendremos Los presidentes Que hemos mencionado Y bueno Vamos a ver Cuáles son sus aportes Carlos Restrepo Se caracterizó Por tener una excelente Política fiscal Que permitió Un superávit presupuestario ¿Qué quiere decir eso? Tuve una política Tributaria Muy asertiva Y pudo dejar A Colombia Más ganando A nivel presupuestal Que debiendo dinero Se pagó Se hizo importantes adelantos En cuanto a la deuda externa ¿Vale? Él es quien firma También el tratado Uruguay-Thompson Que es el que indemnizaba Por los Por los 25 Por 25 millones de dólares A Colombia Por la pérdida de Panamá Estados Unidos Quedó de pagarnos 25 millones de dólares Que en ese momento Era la mitad Del presupuesto De la república Más o menos Por la pérdida de Panamá No los pagó En ese momento ¿Vale? José Vicente Concha Del 14 al 18 Padeció crisis económicas Muy serias Debido al impacto De la primera Guerra Mundial Sin embargo Esto también permitió Dinamizar un poco La industria Ya que Europa Estaba pues Destruida Y estaba restringida Eso hizo que Se diera la necesidad De generar Industria propia ¿Vale? Y se caracterizó Por ser un gobierno Tradicionalista Luego siguió Marco Fidel Suárez Del 18 al 22 Quien plantea La doctrina De la estrella polar Eso quiere decir Que Colombia Debería volverse Un aliado estratégico De Estados Unidos Importantísimo Esa doctrina De la estrella polar Adicionalmente Este antioqueño Crea la condecoración De la Cruz de Boyacá La que entrega El Congreso De la República A los militares Por actos de valor Y también A la población civil Cuando se destaca Es nuestra máxima Condecoración Y fue miembro Fundador De la SCACTA Previa Avianca Una antecesora De Aerovías Nacionales De Colombia Avianca En el 21 Luego sigue Pedro de los Pinas 22 al 26 Él es quien recibe La indemnización Por la pérdida De Panamá Él sí recibe Los 25 millones Y a partir de eso Hace algo fundamental Hace la misión Kemmerer ¿De acuerdo? Con esa misión Kemmerer Contrata a un profesor Norteamericano De apellido Kemmerer Quien Es un economista Y él es quien Determina la creación Del Banco de la República El Ministerio de Hacienda Y otros entes Como la Contraloría General ¿De acuerdo? Y además Se crean otro tipo De misiones Que Pues desarrollan La política Y desarrolla Diferentes ámbitos De Colombia ¿Vale? Y finalmente Miguel Abadía Mendo Él padeció Un gobierno Con fuertes crisis Padeció el impacto Del crack del 29 En Estados Unidos Cosa que nos afectó Aquí también Fue quien Estuvo en medio De la masacre De las bananeras En la región De Antioquia Recordemos Que Allá habían Los cultivos O hay Todavía Unos cultivos De banano Que eran De la Fruit Oil Company Y pues Los trabajadores Hicieron una protesta Y el Estado Digamos Presuntamente Abre fuego Ante Estos protestantes Y pues Hay Bajas Civiles Y finalmente Las jornadas estudiantiles De Bogotá En 1929 Que fue una serie De marchas A raíz De Aspectos Educativos Acá en Bogotá Que fueron muy sonadas ¿Qué consecuencias trajo La hegemonía conservadora? Vamos a tener En primera instancia Se expande El cultivo De café El cultivo De café Se convierte En un reglón Importantísimo De la economía Colombiana ¿Vale? Y se desarrolla Su industria Para la exportación En segunda instancia Vamos a tener El desarrollo Del transporte Se amplía La red nacional De ferrocarriles Y de las vías Locales Entre municipios Se inicia La aviación comercial Como lo habíamos indicado Con SCACTA De Marco Fidel Suárez Tercero Se desarrolla La industria Hay una importación De maquinaria Al país Sin embargo Esta maquinaria Recae en manos Extranjeras No era una industria Nacional Sino eran extranjeros Que venían Generalmente Huyendo de la Primera Guerra Mundial Y montaban Sus industrias Acá Y finalmente Un profundo Dominio ideológico Del catolicismo ¿De acuerdo? Donde la iglesia católica Se convertirá En un agente De control Del estado O sea Él es el que va A determinar Los currículos educativos Él se va a convertir En una autoridad civil Por ejemplo En el caso De los matrimonios Y los bautizos En ese tiempo No existía El registro civil De nacimiento Sino El registro civil Era la partida Autismo Y además Era una fuente Una fuerte fuente De proselitismo Político Les recomiendo Que consulten Por ejemplo El caso De Monseñor Miguel Builes Y también Monseñor Bernardo Herrera Les recomiendo Que miren Esas dos Biografías ¿Vale? Ahora Para terminar Tenemos unas Efebrides Que pasó En algunos Acontecimientos Importantes En la hegemonía Conservadora 1903 Panamá se separa A Colombia 1904 A 1909 El quinquenio Rafael Reyes En 1913 Nace la Unión Obrera Que es un antecedente Inmediato De la Unión Sindical Obrera Un importante sindicato En Colombia En 1914 Es asesinado Rafael Uribe Un importante político liberal Que participó en la guerra De los Mil Días En 1915 Es apresado El indígena Manuel Quintin Lame Un indígena Muy influyente Sobre todo En el territorio De Cauca Quien va a Luchar por la Reivindicación De los derechos Indígenas En 1923 Se funda El Banco De la República De Colombia En 1927 Está la creación De la Federación Nacional de Cafeteros Que pues al día De hoy Existe ¿No? En 1928 Lo que habíamos hablado La masacre De las Bananeras Y en 1929 Las protestas Estudiantiles En Bogotá Bueno muchachos Aquí tuvimos La hegemonía conservadora Muy resumida Muy breve Espero les sirva Por favor chicos Si en algo Les ha servido Suscríbanse Denle like Y Abrazo